Llegó el mismo tipo de siempre, pero ahora versión mutante. Y habrá que darle otra vez, pero aquí él no salió, así que yo me supongo que no hay que matarlo más. Alá, bien, bien, bien. Y creo que... Na, Dolpheter X, vamos a celebrar. Así que na, ¡vamos! Ok, vamos para la parte oeste. Creo que esto ya no es necesario. Vamos a cambiar esto. Guardar esto, guardar esto. Vamos a... Vamos a poner realmente el lanza de carga. Vamos a ir uno así. Eh, ¿para dónde es? Por ahí mismo, eh. Por ahí mismo, eh. Entonces nos vamos para la parte oeste. Que ahora debería abrir. Vamos a ir. En lo que se resuelve, los fulanitas están muriendo allí. Pego, no le vamos para nada. Pego, no le vamos para nada. Ok, pego. Pego, no le vamos para nada. Otra senta. Está muy alto, ¿verdad? Otra granada. Y una caja aquí. Más hierba del azul. Más hierba del azul. Ok, nada por aquí. Nada por aquí. Uh. Ok, aquí podemos ver el video. Ah, hay que prender la luz primero. Por esta. OSS. Ok, empezamos otra vez con esta cosa. Ahí. Vamos. Llega la luz. Entonces ya esto no se usa más. Yo puedo andar con par de cosas ya, pero tengo espacio. Yo quisiera andar con... Con esta. Por si acaso. Y podemos ligar a ti, esta. Vamos a coger el fulanito. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ok. Vamos a poner esa. Exactamente, así. Podemos andar con la pólvora también, por si acaso encontramos otra pólvora. Por cierto, dame una prueba de algo. ¿Se puede ligar azul con azul? No. Y azul con rojo, ¿qué hace? Se puede saber. Ok, ¿qué hace eso? Reduce el daño recibido. Oh. Grabamos ahorita eso. Cuando haya que hacerlo. Otro video. Ok. Este es en el que se roban el virus. Yo me acuerdo. Este es el que el doctor... Está con el virus ahí, la maleta. Exactamente. Este es el que lo han visto, pero vamos a dejarlo correr como quiera. Vamos a dejarlo correr como quiera. ¿Verdad? 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 No. 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 ¡Aquí está el fuego! ¿Qué creías de que creías? Nosotros los mandos eran de traer a los vivos. Estamos en el lugar, pero tenemos un snafu. El objetivo resistía si tuvimos que le desechar. Eso es correcto, señor. Recuerda eso. Solo los samples, entonces. Vamos a mover. No, deja esto, ya deja esto. Y la ganada tampoco. Bien, se puede quedar. Ahí pueden parar el video y leerlo. Esto solo lo leímos anteriormente. Ahí está. Entonces, vámonos. Pero ahí fue que venimos, así que por aquí. Nada por aquí, no. Nada por aquí. Aquí es donde entra la agüita. Y aquí creo que va la pelea del boss. Aquí mismo es la pelea del boss. Tengo suficientes balas, no. Pero... Ni granadas. No me acuerdo cómo es. Qué será darte tipo. Yendo con la de eléctrica, por lo menos. Eso debería ser suficiente. No sé si la historia aquí es diferente. Me acuerdo de esto perfectamente. Aquí también. Vamos a coger esto. Pólvora blanca. Una grabadera. Una grabadera. Que ya saben que se va a poner fea la cosa. Más pólvora. Sí, ya se va a poner bien feo. Porque está andando de todo. De todo está andando esta gente. Se va a poner feo o feo. Está bien. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacer balada de pitola. Bien. Esta pólvora vamos a dejarla. Pon esto aquí. Tengo el cuchillo. Y el barrojo vamos a dejar ahí también. Vamos a grabar. Algo más. Porque después que pase aquello, se arma la de Troya. Y hay que matar al tigreín. También eso lo leímos. Lo pueden parar el video también y leer. Lo que son nuevos. Aquí vieron la parte de Leon, ¿se acuerdan? Eh... Eh... ¿Qué? Que esta parida diferente. Oh, mira eso. Bien. ¡Sí! Lo he entendido. Oh, gracias a Dios. El agente antiviral. Tengo que volver a Charity. Tengo que volver a Charity. ¡William! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué diablos es esta cosa? ¿Quién mató a Marillo? Ya voy a subir el cachito. ¡She is my creation! ¡No! ¡No! ¡Ah! Ugg... ¡Ah! Lo bueno es verdad que seaenglo . . . . . . . . . No puedo hacerlo, él era tu maravilloso Honestamente, éramos más maravillosos a nuestro trabajo que nosotras ¿Pero qué con Sherry? ¿Cómo pudieras dejarla sola, mientras Raccoon City burned a hell? No puedo dejar que mi hija crezca en un mundo con el G-Virus ¿Está vivo? ¡No! 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 ¿Se puede hacerlo? ¿De que se puede hacer? i got this all right you should take care of you don't know what you're up against i have a pretty damn good idea whatever you do don't stop until it's finished trust me this i don't know how this is but i can do it with the other thing No papá, déjate de eso. Olvídate de eso, no va a dar. Oh, déjame. Déjame aquí. Tengo un madero eléctrico. No veo hielo por ningún lado. Está bien. No vi hielo por ningún lado, la verdad, así que... Yo sabía que eso iba a pasar. Siguito hielo. Ah, me pude poner la protección. Ahora que lo pienso. Yo la tengo en la mano, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a tener que usar todas las armas posibles. Pero yo creo que ya con esa está bien. La verdad. Eh... Vamos. Vamos otra vez. Vamos a cortar los videos. Vamos directamente al boss fight. Vamos. Oh, gracias a Dios. El antiviral. Tengo que volver a Sherry. No puede poco maquinarse. No puede. No puede. No puede. Y... Puede que la sangre se pueda practicarse. No puede. Un parámetro interrumpa. Tengo que dormir. No puede. No puede. No puede. Tengo que ir. Ni... Ni. Yau, ok Eh, hierba, hierba Ah, tampoco me he puesto la protección Wow, se me olvida, se me olvida Se me olvida Ok, bando, bando Otra vez Yo tengo balas No tique tanta bala, pero yo tengo bala Ok, vamos a lo rápido Oh, gracias a Dios El agente antiviral, tengo que volver a Sherry Ok, entonces ahora me voy a poner esto Noche de protección Yau Negativo, palombo Ok, pegada ¿Con qué le doy? Vamos a darle con esta Claro, papá Así sí Ok, entonces Vamos a cargar esto, a ver Vamos Vuelta a te, ven Vuelta a te, ven Ay, me mató Me voy, me voy Ay, pero Dios Ok, debe de seguir corriendo Pero se me olvida Está bien Está bien, está bien Está fácil Lo que hay que darle Ok Creo que con dos de la De la metralleta Toda la metralleta Exacto Eh, la granada La quiero guardar Para el boss final Toda la granada que está aquí Eh, ¿qué falta? ¿Con qué yo le puedo dar? Yo no tengo más hierba roja Para, oh sí Ahí Si hace falta Le ponemos aquello Yo creo que ahí ya está bien Vamos aquí Quitamos, quitamos Vamos aquí Ok Yo lo hice bien Pero me falló una parte Vamos a decir Ahora fallamos Class A breach Detectado Fly Enter Until el target Está intacto Ahí Ahí Dios mío Se quedó ahí Como Qué Pelo Vieron Ahí 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 No hay hierba por aquí Porque si hubiese hierba Fue un poquito más fácil Yo no veo hierba Yo sé que hay balas Que tampoco las estoy viendo bien Porque no tengo tiempo a verlas Ok Hay algo que está Tengo que aprenderme el patrón De eso ahí Yo sé que él me tira Cuando yo me le pego Eso es un patrón Que está ahí Hay un patrón La verdad Dame irme con esta Hay un patrón Que hay que aprendérselo Vamos otra vez Ahí Que hay un patrón Porque el patrón Es neutralizado Ya Ya No hay meme Que no me vio tan duro Aguanta 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 Vamos Vamos a meterlo esta Por poco Más balas Miércoles Sí Está bien, está bien Estoy investigando el área Miércoles, pues poquita Estoy investigando el área A ver qué es lo que Ok, vamos a investigar el área por aquí Hey, hey Espera, espera, espera Excelente jugada Está bien, entonces yo puedo traer el revólver para acá Para darle con las balas rabiosas Eso no es mala idea Porque yo creo que es el plato de un ojo de un solo pecozón Así que Vamos llevando el revólver Nos fuimos Yo tengo que volver a Sherry Es que voy a darle rápido Pam, pam, pam Y el de la espalda No ha ganado ahí ya Vamos Antes de Vamos poniendo esto Vamos a darle una vuelta Y el de la espalda Es neutralizado Y el de la espalda Entonces ¿Y el de la espalda? Entonces ¿Me muestro? Mira Para por ahí Granada por acá Oh, venga por allí Siguiente lado Negativo, ¿tú no va a tirar a él? Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago Tengo que ubicar donde están cada cosa Yo sé que hay una vida por allí Que tengo que cogerla Está por ahí atrás Hay que ver cómo le hago Para entrar por ahí atrás Escoge la billeta que está ahí El revólver es el que lleva a hacerlo como quiera No pude encontrar la bala ahora La que conseguí antes, no la conseguí ahora Y tengo que llamarme esto Voy a llamarme el revólver Muy bien Esto es consiguiendo información acerca del boss Así es que se pasa esto Es mucho más difícil ahora, claro Gracias a Dios Tiene que volver a Sherry Vamos a coger esto Ok Ok Antes de ir, vamos a ver esto Uno No 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 Vamos por aqui Uno, dos Aja, que mas Onde esta el otro Ahora vamos a equipar a nuestro no traje la granada carajo error números en todo a perder por eso asi no, asi no, te veo mal muchachito, te veo mal venga ahi, venga ahi, me falta uno denme la, dios mio denme la vamos a tirar esa cuidado vamos a matar falta uno ok aqui que esta lo que yo quiero no, aqui para aca tengo muchisimas balas, que se el que? no, no no, vale no, 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 no tengo, tengo vida, estoy vivo, estoy vivo estoy vivo, estoy vivo No. Voy a tirar el bromazo. Muérete, Dios mío. Muérete. Guau, cuánto, cuánto coge de ti. Ok, GG. Guau, ok. Ahora vamos a investigar el pasito. Todo lo que yo dejé por aquí. Sí, está bien. Lo que se resuelve. Fue todo lo que yo dejé. Lo matamos. Por lo menos. Otra granada. ¿Dónde están las balas potenciadas? Yo sé que habían balas potenciadas por aquí. Sí, está bien, está bien. Venga. Yo quiero escoger todo lo que hay por aquí. No, está la vida. Yo nunca la conseguí. Yo nunca la vi. Mira dónde está. Mira, mira, mira. Guau. Es que está lleno. Amigo, mira, cargue eso. Estoy lleno. ¿Qué te digo? Yo no estoy lleno ya. No me dan la bala potencial, eh. Yo la vi, había. Allí, ya. Va a haber que soltar algo. Tengo par de esos por allí, así que... Vamos a quitarlo. Más balas. No me digas. Excelente. Eh... ¿Qué más hay por aquí? ¿Verdad, botas? ¿Verdad? No me digas. No me digas. Pasa la balita a ese. ¡Bum! Tenemos 300.000 balas de pitola ahora. Hay que grabar, la verdad, porque yo no voy a pasar ese bote otra vez, ¿no? Tengo que volver a Sherry. ¡Claro! ¡Exactamente! ¿Dónde está la grabadora? ¿Dónde está la máquina de escribir de aquí? No me diga que no hay. Ah, pues es un relajo. Ah, pero es un relajo. Ok, vamos a dejar un par de cosas. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Olvídate de eso. ¡Dame el matagrupo! Porque por ahí vienen un par de... Si demás no me acuerdo, vienen en grupito ahora. ¿Dónde está la de fuego? ¡Di que no hay! ¡Di que no hay! ¡Di que nada más hay una! No me haga eso, titito swing. Dame el cuchillito, ven. ¡Tito swing! Eh... Mal, 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 mal. Vamos a coger esto. Vamos a comenzar ahora con esto. Vamos a usar esto. Y usar esto. Bien. Yo tengo muchísima bala. Ah, pero que es por tiempo el escudo. Ya. Es por un tiempo definido. Pon de cherry ahora. Ok. Ok. Esperemos que no nos maten en el camino. Porque la verdad... Sin gravata, medio feo. Ah, ok. Ya. Conchola. Entonces, yo creo que vamos a ir por el cherry en el próximo capítulo. Y ya este capítulo se acabó. Vamos a grabar. Me queda una cinta. Una sola. Wow. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Y... Nada. No olviden suscribirse. ¡Sai! Hablamos en la próxima. Bye, bye. 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 Bye.